1, 2, 3 que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un nuevo video este día estaremos cambiándole los retenes de las barras a las 110 están fugando aceite no se ve ahorita porque la ve la moto como hace 4 días ahora para poder trabajar necesitamos quitar estos tornillos 1, 2, 3 y los otros 3 por la parte del otro lado por la parte de enfrente necesitamos quitar estos dos tornillos y listo es lo único que se tiene que quitar para poder quitar nuestro plástico delantero se me estaba pasando y por la parte de abajo tenemos otros dos tornillos que tenemos que retirar ahora cual es el paso siguiente lo que tenemos que hacer es alzar lo que es la moto para que nuestra llanta delantera quede flotando y listo ahora es el turno de quitar nuestro caliper ocupamos un lado 10 milímetros palanqueamos nuestro caliper hacia atrás y listo ahora ya estamos en la parte de arriba es el turno de aflojar lo que son nuestras barras aquí tenemos dos tapones que se aflojan con una llave 8 milímetros jalen ahora hay que quitar lo que es nuestro tornillo eje hagamos la llanta ahora nuestro siguiente paso es aflojar esos cuatro tornillos solo hay que jalar la barra hacia abajo y listo tenemos la ranura donde embuena nuestro tornillo para que no se caiga ahora en este caso estas barras no son como las de las motonetas que tienen un tope donde pega aquí para eso necesitamos quitar el tapón para que resbale en este caso el tapón nada más hay que aflojarlo para que no nos cueste trabajo al momento de desarmar ahora ya tengo aquí lo que es mi barra vamos a terminar de aflojar sacamos el resorte como ven de un lado está más corrugado o está más junto lo que es el resorte esa parte va hacia abajo acuérdense y vaciamos nuestro líquido ya estaba muy sucio lo que es el líquido de las barras ya tengo 24 mil kilómetros con la moto le vamos a escurrir y desarmamos la otra barra ahora ya acabo de retirar lo que es el tapón si ven el resorte igual está más junto de esta parte porque porque esa parte va hacia abajo ahora que es lo que vamos a hacer tenemos que quitar este tornillo allen seguimos con la continuación del video ya me encuentro aquí lo que es mi tornillo de banco ya coloqué la barra para aflojar o para zafar lo que es la barra necesitamos colocar una punta 10 milímetros hexagonal hay que introducirla y sujetar para poder aflojar el tornillo que se encuentra por la parte de abajo de nuestra barra ahora ya sujetamos lo que es el tornillo y aflojamos ya una vez aflojado lo que es el tornillo por la parte de abajo solo jalamos la barra y sale el resorte y un vástago y listo es todo lo que conforma nuestra barra resorte vástago resorte pequeño el tornillo y listo ahora hay que extraer con cuidado lo que es nuestro cubre polvo ¿por qué les digo con cuidado? porque no pude conseguir los cubre polvos así es que voy a usar los mismos ahora por la parte de aquí tenemos lo que es el seguro de reten lo que vamos a hacer nada más es meter un desarmador plano y listo para palanquear el retén hay que hacer lo mismo nos ayudamos de un desarmador grande para poder hacer más fuerza y listo ha salido nuestro retén ya tenía óxido por el agua que se alcance a meter a nuestra barra ahora si es el turno de lavar nuestras piezas para montar nuestros retenes nuevos ya estamos de regreso amigos ya tengo todo lo que son mis piezas lavadas tengo aquí lo que es el juego de retenes para barras la medida es 26 por 37 por 10.5 para 110 RT LED viene lo que son los dos retenes que es lo que vamos a hacer colocar primero el retén con ayuda del retén viejo vamos a ir colocándolo hacia adentro vamos a sujetarlo el retén viejo y vamos a dar pequeños golpes ya una vez colocado el retén hasta adentro recuerden que los números van hacia arriba la numeración colocamos el seguro hay que colocarlo bien en su posición para que no se nos mueva y listo ahora colocamos lo que es el cruvepolvo lo colocamos con la mano va a entrar muy fácil ahora es el turno de colocar lo que es el vástago colocamos el vástago el resorte los agujeros van hacia abajo y ha salido que es lo que sigue ahora ya es turno de introducir lo que es nuestra barra hay que lubricar un poco con aceite para no dañar lo que es nuestro labio del retén lo introducimos y listo es lo que sigue con nuestra punta 10 milímetros vamos a sujetar lo que es el vástago por la parte de abajo vamos a colocar nuestro tornillo ahora yo voy a colocar un poquito de silicón en lo que es la parte de abajo del tornillo eso para evitar fugas solo es en la parte de abajo introducimos nuestro tornillo ahora ya una vez llegado el tornillo yo me voy a apoyar con lo que es el tornillo de banco para poder apretarlo correctamente ahora ya me encuentro con lo que es el tornillo de banco voy a sujetar lo que es la matraca y voy a apretar por la parte de arriba voy a tratar de dar cuarto de vuelta y hasta donde llegue si alcanza a dar el cuarto de vuelta hasta ahí lo dejamos no van tan apretados pero si lleva un poco de apriete para que no se zafe lo que es el tornillo y ahora si ya no se sale la barra ahora es el turno de colocar el resorte recuerden la parte donde va más junto o donde está más junto va hacia abajo lo colocamos y ahora si es el turno de colocar el aceite o líquido para barras ya estamos de redres amigos ya tengo aquí en un vaso lo que es aceite para barras ahora con una jeringa de 20 mililitros vamos a llenar nuestra barra con esta jeringa para empezar la vamos a probar con 80 mililitros y se lo introducimos a nuestra barra y bueno así lo hacemos cuatro veces para completar 80 mililitros y listo ya hay 80 mililitros en esta barra que es lo que vamos a hacer ahora es turno de colocar su tapón y lo dejamos al llegue y bueno ya es el turno de armar nuestra siguiente barra es el mismo procedimiento así es que no se los grabaré y ya montaré en la moto y bueno ya nos encontramos en lo que es la moto ya está totalmente armado todo apretado ya está la llanta puesta caliper todo y por qué les dije que este tapón nada más lo llegaran a llegue porque si con esos 80 mililitros no les gustó como quedó sus barras puede que esté así las barras rebotando un poco si no les gusta pueden agregarle otros 10 mililitros ustedes pueden probarlo al gusto pero la base es 80 mililitros y ya si no les gusta le agregan otros 5 mililitros y pues hasta ahí quedó el video espero les haya gustado cualquier duda déjenmelo en los comentarios yo estaré respondiendo estos retenes son los de fábrica me duraron 24 mil kilómetros apenas se los estoy cambiando y pues comenten en los comentarios cuánto les duró sus retenes si a los 10 mil o depende y pues ahí nos veo en los comentarios hasta la próxima a sí y ¡Suscríbete!